Ven, que te esperamos, ven, Señor, no tardes, de pronto, Señor. Envuelto en sombría noche, el mundo sin luz no ve, buscando toda una esperanza, buscando, Señor, tu ven. Ven, ven, Señor, no tardes, ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes, ven, pronto, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que viene a salvarnos es de siempre con todos ustedes. Saludemos a quienes están a nuestro alrededor. Le damos la bienvenida al haber llegado a la casa de Dios. Ahora ofrezcamos la Santa Misa a Dios por las intenciones que tengamos en particular. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Gracias. 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 en nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna oremos celebramos hoy la memoria de Santa Lucía Virgen y Mártir joven mujer que consagró su vida a Dios toda su virginidad siempre de entrega al amor a Cristo Jesús oremos te rogamos Señor que nos ayude la gloriosa intercesión de Santa Lucía Virgen y Mártir para que quienes celebramos su fiesta en la tierra podamos contemplar su gloria en el cielo por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos sentados, escuchemos ahora con mucha atención la palabra de Dios del libro del profeta Sofonías hay de la ciudad rebelde y contaminada de la ciudad potente y opresora no ha escuchado la voz ni ha aceptado la corrupción no ha confiado en el Señor ni se ha vuelto hacia su Dios pero hacia el fin daré otra vez a los pueblos labios puros para que todos invoquen el nombre del Señor y los sirvan todos bajo el mismo yugo desde el más allá de los ríos de Etiopía hasta las últimas regiones del norte los que me sirven me traerán ofrendas aquel día no sentirás ya vergüenza de haberme sido infiel porque entonces yo quitaré de en medio de ti a los orgullosos y engreídos y tú no volverás a ensobervecerte en mi monte santo aquel día dice el Señor yo dejaré en medio de ti pueblo mío un puñado de gente pobre y humilde este resto de Israel confiará en el nombre del Señor no cometerá maldades ni dirá mentiras no se hallará en su boca una lengua embustera permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste palabra de Dios que la vamos a seguir el Señor escucha el clamor de los pobres el Señor escucha el clamor de los pobres bendeciré al Señor Señor a todas horas no cesará mi boca de alabarlo yo me siento orgulloso del Señor que se alegre su pueblo al escucharlo el Señor escucha el clamor de los pobres confía en el Señor y saltarás de gusto jamás te sentirás decepcionado porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias el Señor escucha el clamor de los pobres en contra del malvado está el Señor para borrar de la tierra su recuerdo escucha en cambio al hombre justo y lo libra de todas sus congojas el Señor escucha el clamor de los pobres el Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas salva al Señor la vida de sus siervos no morirán quienes en él esperan el Señor escucha el clamor de los pobres aleluya 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 ven Señor no te tardes ven a perdonar los delitos de tu pueblo aleluya 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 que el Señor esté con ustedes proclamación del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo que opinan de esto un hombre tenía dos hijos fue a ver al primero y le ordenó hijo ve a trabajar hoy en la viña él le contestó ya voy Señor pero no fue el padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo ese le respondió no quiero ir pero se arrepintió y fue cuál de los dos hizo la voluntad del padre ellos le respondieron el segundo entonces Jesús les dijo yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el reino en el camino del reino de Dios porque vino ustedes Juan predicó el camino de la justicia y no le creyeron en cambio los publicanos y las prostitutas si le creyeron ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él palabra del Señor siente en su momentito hijos lo que ha dicho el profeta Sobonías ese pueblo que Dios ha venido a formarse ese pueblo tiene que vivir de acuerdo a la voluntad del mismo Dios el ejemplo que Cristo pone ese ejemplo que Cristo pone en la en el Evangelio quiero que pensemos que un padre de familia tenía dos hijos fue a decirle al primero hijo ve a trabajar en mi viña ya voy señor pero no fue y luego le dijo al segundo y el segundo dijo no quiero ir pero se arrepintió y fue y entonces Cristo preguntaba a ellos cuál fue el que hizo la voluntad de su padre dijeron el segundo la voluntad de Dios cuál es la voluntad de Dios que el hombre se deje salvar por Cristo Jesús el enviado del padre que ha venido a salvarnos y qué podemos entender en ese sí o en este no que hemos escuchado entendamos lo siguiente la viña es a donde hemos sido invitados a este mundo a trabajar en este mundo para construir el reino de Dios bien de qué depende de nosotros trabajar para nuestra propia salvación si nosotros decimos sí pero no lo hacemos el problema no solamente es que ya quedó en el que dijimos prometimos pero no cumplimos el problema no es ese entonces cuál es el problema el problema viene de fondo no nos acostumbremos a prometer nos acostumbramos a prometer aunque no lo hagamos si nos seguimos comprometiendo vamos a formar una sociedad que miente y una sociedad que miente nos vamos a mentir unos a otros nos vamos a valer siempre de una palabra para poder hablar y hablar pero los hechos no los cumplimos es la manera como Cristo nos está hablando para que no construyamos ese reino de la mentira el pueblo que vino a formar es un pueblo que debe de caminar en la verdad unido a él si nos enseñamos a mentir unos a otros vivimos en una sociedad una familia mintiéndonos unos a otros así nos acostumbramos y nos quedamos en el conformismo de que ese siempre miente no ese miente ese nunca cumple dice muchas cosas pero no es cierto no es verdad que vamos a hacer a querer mentir también nosotros a querer corresponder a la otra persona la mentira él miente yo miento él prometió no cumplió yo tampoco entonces que tipo de reino estamos construyendo no estamos haciendo la voluntad de Dios la voluntad de Dios es precisamente que nos dejemos salvar pero así no podemos dejarnos salvar no permitimos que Dios nos salve porque no estamos trabajando como él quiere no estamos viviendo la vida como Dios desea cada quien vive como quiere y hace lo que quiere no ese no es el reino de Dios el reino de Dios precisamente que podamos vivir de acuerdo a como lo manda el rey y el rey del universo pide precisamente el vivir en ese orden cumpliendo los mandamientos de Dios de acuerdo a la voluntad del mismo Dios si nosotros nos acostumbramos a mentir a prometer y a no cumplir en que sociedad vamos a vivir en una sociedad mediocre una sociedad de falsedad una sociedad de mentira y vean hasta que grado se llega precisamente porque la gente se acostumbra a la mentira a vivir en la falsedad y la falsedad y la mentira nos lleva a un conformismo y se dan cuenta entonces que no exigimos somos una sociedad que miente que engaña y entonces miren la corrupción y al venir la corrupción es por el mentira conveniencia de uno y de otro y pues eso no debe de existir como debe como que va a venir una conveniencia en la cual yo miento tú también mientes para obtener lo que queremos ese no es el camino en un reino reino de mentiras de falsedad de corrupción de engaño y todo por un conformismo nuestro por una conveniencia nuestra no pero es por ahí el camino por ahí no es lo que Dios quiere si el hijo mayor si voy Señor y no lo hizo prometió no cumplió pero se le invitaba a trabajar en la viña es decir a construir el reino de Dios para poder llegar al reino que no se acaba la vida eterna y entonces vamos a vivir una vida en la que prometemos y prometemos imagínense pues en una cosa acostumbrarnos imagínense en una en un centro de trabajo nos acostumbramos a mentir entre los mismos compañeros a engañarnos como va a ser el trabajo no va a ser bien hecho el trabajo no es un trabajo de calidad porque siempre estamos mintiendo y estamos engañando dentro del mismo trabajo no hacemos las cosas como Dios quiere no hacemos las cosas bien y al no hacer las cosas bien lo que se va generando corrupción más corrupción imagínense en un matrimonio para eso se entregan los anillos que sino de autoridad en un matrimonio cuando se casan se entregan los anillos y la autoridad es esa es el autor responsable de sus propios actos imagínense cuando no se toma con seriedad eso y se cae en una actitud de conformismo de mediocridad de prometer y nunca cumplir de mentir de engaño y entonces tú me mientes yo también te voy a mentir tú me engañas yo te voy a engañar y el problema es qué tipo de reino están construyendo en su propio hogar quién están sufriendo los propios hijos las consecuencias de la mediocridad de sus propios padres y eso es lo que Dios no quiere por eso el que se arrepintió fue a trabajar en la viña de acuerdo primero dijo que no pero después se arrepintió y reaccionó y fue el que dijo y prometió sí se confió en él y no fue en qué mundo estamos viviendo en una sociedad en la cada vez desconfiamos unos de otros nos desconfiamos porque no les creemos y cuando no vamos creyendo en las personas vamos acabando con la fe de las demás personas tu propia actitud la actitud de mentir de prometer y no cumplir te creyeron y después decepcionaste qué es lo que va a pasar van a dejarte creerte y el día que tú quieras decir que si vas a cumplir nadie te va a creer pero el fondo de todo esto son las consecuencias y cuáles son y vamos a caer en un ambiente en el cual nos vamos a acostumbrar a una manera de vivir mediocre de falsedades sin compromisos pero lo peor lo peor es esto acabar con la fe de las otras personas porque quien confió en ti lo decepcionaste ya no va a creer le frenaste esa fe que contigo ya creciendo esa fe dejó de crecer ya no creció esa fe y se frustró la fe se fue frustrando esa misma fe y la fe es una virtud bloquear esa fe cerrar esa fe imagínate estropear la fe la virtud de una persona algo que es suyo porque la fe es algo natural en nosotros y cuando nosotros mentimos y engañamos vamos bloqueando esa fe y la gente va poco a poco dejando de creer y no les creo y no les creo me decepcionó esa de estar igual esa no es la vida que Dios quiere el fondo no es solamente que ya mentí y listo el fondo es de que te creyeron confiaron en ti no cumpliste y que paso vas acabando con esa fe de la persona se va acabando con la fe de esa persona y la fe es un regalo que Dios da la fe es un regalo que Dios da y acabar con ese regalo es algo sobrenatural imagínate ese gran regalo sobrenatural sobrenatural y lo atrofiando por mis propias actitudes ese no es el reino de Dios por eso digo Cristo y ustedes aún viendo no creen en Él ¿por qué? ¿por qué no crean en Juan el Bautista? porque hablaba con la verdad ¿y por qué no le creyeron si hablaba con la verdad? porque nos hemos acostumbrado a vivir en la falsedad y preferimos mejor la mentira el engaño y la falsedad que la verdad y nos molesta que nos hablen con la verdad y preferimos vivir la mediocridad y cuando viene el problema de que no soportamos la mediocridad ¿qué hacemos? si nosotros mismos la promovimos engañamos nos corrompimos ¿qué hicimos? pagar las consecuencias estamos llamados a trabajar en el reino de Dios reino de justicia de amor de verdad estamos llamados a eso reino de la santidad de la gracia estamos llamados a vivir así no nos acostumbremos a que se nos haga fácil hablar sin cumplir no nos acostumbremos a eso porque después vendrán las consecuencias si en un hogar los pases de familia se mienten viven en la falsedad en la mediocridad los hijos van a desconfiar de ellos no les van a creer van a frenar la fe de sus hijos no van a madurar sus hijos en la fe y entonces ¿en qué van a creer? y este de mañana en la propia vida ¿qué va a pasar con los hijos? no creen para poder lanzarse a triunfar no confíen en ellos mismos porque no creen vean no creen en ellos mismos es que no puedo es que yo sé aquí puedes conseguir trabajo no, ya me imagino que me van a decir que no esa actitud es precisamente la desconfianza ¿y dónde vino la desconfianza? en el propio hogar por la vida que los padres le dieron por mentiros padres de familia porque se dan cuenta ellos mismos que uno a otro se miente y conformarse con eso ¿qué pasa con los hijos? no confían en ellos mismos y no despegan no se lanzan para poder triunfar porque siempre no creen en ellos no voy a lograr no voy a poder ya sé lo que me van a decir ¿para qué voy? ¿para qué hago esto? no quieren avanzar se fijan cómo se frena la fe de las personas por mentir por prometer y no cumplir es eso así no se construye el reino de Dios Cristo nos invita a construir su reino siendo sinceros con nosotros mismos y poder lanzarnos a actuar no prometer sino cumplir dejemos las palabras a un lado mejor actuemos con la vida con nuestra propia vida hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios y así estaremos construyendo el reino de Dios en medio de nosotros y construir el reino de Dios en medio de nosotros nos ayudará a llegar al reino que nos acaba la vida eterna así sea de pie oremos hermanos a nuestro Salvador que está cerca y pidámosle que escuche nuestras oraciones y se manifieste a todos los hombres responderemos juntos diciendo ven Señor Jesús ven Señor Jesús oremos por la iglesia para que la venida de Cristo sea siempre el único fundamento de su esperanza oremos ven Señor Jesús por todos los hombres para que Santa María Virgen honor del pueblo de Israel y comienzo de la iglesia sea para todos fuente de aquella salvación que arranca de Abraham y que por la iglesia se extiende a todos los pueblos oremos ven Señor Jesús por los que sufren para que experimenten en este tiempo de Adviento que Dios viene en su ayuda oremos ven Señor Jesús por todos nosotros para que nos inflamemos en el deseo de la venida de Cristo y podamos gozar de su resplandor cuando retorne al final de los tiempos oremos ven Señor Jesús acoge Padre misericordioso las súplicas de tu pueblo que espera anhelante la venida de tu Hijo que contigo vive y reina por los siglos de los siglos sentados en este mundo que Cristo nos da hacemos la ofrenda del pan el pan de nuestro trabajo sin ti el vino de nuestro y río de nuestro y el y y el y la la y la 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 y la y la la y la y la la Saber que entrarás, saber que estarás, aliento a los hombres más. La sede de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar. El odio de los que mueren sin fe, cansados de tanto luchar. En la patera de nuestra ocasión, acepta la vida, Señor. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciba de tus manos ese sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que los dones que te presentamos en la celebración de Santa Lucía, por tu gracia, te sean agradables. Así como te fue grato el combate de su martirio. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque al alabar nosotros a los santos mártires, tú eres glorificado. Ya que todo lo que concierne a su pasión es obra admirable de tu poder. En efecto, tú misericordiosamente les proporcionas el ardor de la fe. Tú les otorgas la firmeza de la perseverancia y les concedes la victoria en la batalla. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, tus criaturas del cielo de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo. Y nosotros con todos los coros de los ángeles proclamamos tu gloria diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomen y coman todos de él. Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Digamos, Señor mío y Dios mío, levanten su mirada, que es a Cristo nuestro Dios y Señor, nuestro Dios y Salvador. Es el Dios que nos ama, el Dios que quiere nuestra salvación. Quiere que lo comamos para vivir en la verdad, unidos a Él. Adorémosle. Adorémosle. Pidámosle a Cristo, Jesús, que en nombre de Santísima Madre de la Virgen María nos bendiga, nos protege, nos libre del enemigo al igual que nuestras familias. Dígamosle, oh corazón inmaculado de María, con la llama de tu amor, ciega al enemigo mal. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hermanos, hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío. Hermanos y hermanas, aquí está Cristo, nuestro Dios y Salvador. Adorémosle cantando juntos. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impéredo quiera, triunfante su ley, que impéredo quiera, triunfante su ley. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. Hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Gracias a Dios, Padre, por la mano de tu resurrección, que es en Dios. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad. A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alfonso, su obispo Auxiliar Juan. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. José de Jesús de Lira Hernández, segundo aniversario luctuoso de Rafael Casillas, por todos los sacerdotes difuntos, por todas las benditas ánimas del santo purgatorio, por los que han muerto de una manera trágica y violenta, de Lucía Álvarez Soto, Manuel Hernández, Juana Gallegos, Agustina Abundes, Teresa Zavala, Juan Silvestre Vázquez, Juan Manuel Anguiano Ramírez, Refugio García Padilla, A todos los colocamos en el costado herido de Cristo para que por su preciosísima sangre el Señor les purifique de sus pecados y les conceda entrar hoy a la vida eterna. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros. María del Refugio Muñoz, familia Arenas Hernández, por la salud de Enrique y Salomón Vázquez Gutiérrez, de Rocío Méndez, por todas las intenciones que tengamos en particular. Acuérdate de tus hijos, César Martínez Mata y Adriana González Flores, que en Cristo hoy hace veinte años fundaron una nueva familia, Iglesia Doméstica Sacamento de Tu Amor. Concedeles que la gracia de ese día se siga prolongando a lo largo de toda su vida. Todas las intenciones las presentamos por manos de María nuestra Madre en las manos de Cristo para que las presente a nuestro Padre Dios y se haga su voluntad. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a Ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Con el Espíritu Santo que se nos ha dado, dirijámonos a nuestro Padre del Cielo diciendo todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras, esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Dios es el Señor, que es la venida gloriosa. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, nos subamos de las manos, hermanos y hermanas, que la paz de Cristo Jesús, nuestro Dios y salvadores, es siempre con todos ustedes. y con su Espíritu, que la paz de nosotros, ten piedad de nosotros, y danos la paz, y danos la paz. Hermanos y hermanas, este es Cristo Jesús, el Hijo único de Dios y de María Santísima, es el Señor vivo y resucitado, Él es el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo, dichoso los que han sido invitados a participar, de este banquete. Digamos, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar, que el cuerpo y la sangre de Cristo, nos guarden para la vida eterna. Amén. Amén. ¡Gracias! 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 Toda la tierra espera al salvador, y el surco abierto a la obra del Señor, es el mundo que lucha por la libertad, reclama justicia y busca la verdad. ¡Gracias! Dice el profeta al pueblo de Israel, de Madre Virgen, ya viene el Emanuel, será Dios con nosotros, hermanos verán, con él la esperanza al mundo volverá. Toda la tierra espera al salvador, y el surco abierto a la obra del Señor, es el mundo que lucha por la libertad, reclama justicia y busca la verdad. ¡Gracias! 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 Nos sentamos cómodamente, ponemos nuestras manos sobre nuestras piernas y cerramos nuestros ojos, le pedimos a Jesús que se quede con nosotros, cierren sus ojos, le hablaremos con el corazón, no con la boca. ¡Gracias! 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 Porque es necesario tenerte presente, para que yo no te pueda olvidar. Tú bien sabes que tan fácilmente te abandono. Quédate conmigo, Señor, porque yo soy débil, y necesito de tu fortaleza para no caer frecuentemente. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi vida y sin ti yo estoy sin fervor. Quédate conmigo, Señor. Porque tú eres mi luz y sin ti yo estoy en la oscuridad. Quédate conmigo, Señor, para mostrarme tu voluntad. Quédate conmigo, Señor, para que yo pueda escuchar tu voz y seguirte. Quédate conmigo, Señor, porque yo deseo amarte mucho y que siempre me acompañes. Quédate conmigo, Señor, para que yo solo sea fiel a ti. Quédate conmigo, Señor, para que mi alma encuentres un lugar de consuelo y yo encuentre en tu corazón un nido de amor. Quédate conmigo, Señor, porque se hace tarde y el día está terminando y la vida pasa. Quédate conmigo, Señor, porque la muerte, el juicio y la eternidad se acercan y es necesario renovar mi fortaleza para que yo no pare en el camino. Quédate conmigo, Señor, porque la muerte se aproxima y tengo miedo a la oscuridad, a las tentaciones, al desierto, a la cruz y a los sufrimientos. Quédate conmigo, Señor, acompáñame en todo momento y déjame reconocerte, como lo hicieron tus discípulos en la fracción del pan. Quédate conmigo, Señor, para que la comunión eucarística sea la fuerza que me sostiene y el único gozo en mi corazón. Quédate conmigo, Señor, porque a la hora de mi muerte quiero permanecer unido a ti en comunión, gracia y amor. Quédate conmigo, Señor, para buscar tu amor, tu gracia, tu voluntad, tu corazón, tu espíritu y no pedirte otra recompensa que no sea amarte más y más con todo mi ser. Mientras me permitas vivir en esa tierra y cuando me permitas vivir en la patria celestial, continuaré amándote eterna y profundamente. Amén. Vayamos abriendo nuestros ojos poco a poco. Oremos. Señor Dios, que coronaste entre los santos a la bienaventurada Santa Lucía, por la doble victoria de su virginidad y de su martirio, concédenos por la eficacia de este sacramento, que venciendo valorosamente todo mal, consigamos la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Decida sobre ustedes, familia y les acompañen siempre. Amén. Pidámosle a nuestra Madre Santísima que nos bendiga, nos proteja y nos libre del enemigo antes de irnos a descansar. Digamos, bajo tu amparo, nos acogemos. Oh Santa Madre de Dios, no desprecies las súbricas que te hacemos ante nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre. Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oh Corazón Inmaculado de María. Ven a la alegría del Señor, podemos irnos en paz. Que tengan todos muy buenas noches. Que descansen, hijos. Desde que voy junto a ti, la tierra que yo piso es como espuma, desde que voy junto a ti.